Ahora me he colado en la sala de reuniones del presidente de todo el mundo, estoy solo. Mirad aquí todos los trofeos que hay, que se han ganado. Es que en fútbol somos increíbles. Mirad qué bonito. Mirad, mirad aquí. Qué bonito para niños. Todas las fotos, todas las fotos. Y mirad qué pesa. Como soy un payaso, ¿sabéis qué se me ha ocurrido? Que tú pasas el pronto, yo el paño, ¿vale? ¡Uy! Y ya está. Nos hemos recorrido toda la mesita de un salto. ¡Bravo!